Tengo una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios por su palabra Amén Si es tan amable abra su Biblia en Marcos capítulo 10 versos 17 al 23 Marcos capítulo 10 versos 17 en adelante Estuve viendo las predicas no me he perdido ninguna de la serie que estamos abordando Me encantó un encuentro con la autoridad Me gustaron las cuatro predicas pero me gustó más la de la pastora Saraí No sé en qué culto predicó ella y no sé si usted la oyó pero ese sermón estuvo de verdad precioso No hay brujo sobre la tierra que nos pueda hacer algo no hay nada espiritual que pueda tocarnos porque el mayor de todos y la máxima autoridad se llama Jesucristo el Rey y Señor de todo También que tema más tremendo el de la mujer con flujo de sangre Ese encuentro desesperado que tema tan hermoso y hoy vamos a hablar de un tema también interesante Dentro de los encuentro de los encuentros con Jesús lo que te hace falta Lo que te hace falta Marcos capítulo 10 versos 17 en adelante Al salir él es decir Jesús para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta repítalo conmigo por favor esa parte Una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Yo quisiera rogarle esta mañana a usted que por lo que queremos hablar por lo que queremos meditar Si pudiéramos hacer a un lado las riquezas que no piense que vamos a hablar de las riquezas porque la riqueza ciertamente es un punto bien trascendente Y bien importante pero yo quisiera que nos enfocáramos más en el encuentro que este hombre tuvo con Jesús Ciertamente Mateo, Marcos y Lucas hablan de este hombre y cada uno lo presenta Uno lo presenta como un hombre importante Otro lo presenta como un joven Y otro lo presenta como un rico Un hombre en autoridad y un joven rico O sea que este hombre tenía riqueza Tenía autoridad porque era importante Era un hombre importante en su pueblo Pero también era un hombre joven No sé cuántos de ustedes les gustaría ser ricos Poderosos y jóvenes Imagínense los patos solteros Jóvenes, ricos y poderosos Que patojal les seguiría Pero ninguna de esta iglesia verdad por supuesto Pero yo quisiera que usted y yo pensáramos en este personaje Joven, rico y poderoso Que vino corriendo y se postró ante los pies de Jesús Y le hizo una pregunta ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Sabemos que un hombre de la alcurnia De la importancia del peso de este hombre Que corrió y se postró ante Jesús En los tiempos de Jesús No era decoroso y no era digno Que él viniera y se encara Se lo voy a poner en el contexto de hoy Imagínese usted a uno de nuestros gobernantes Imagínese usted a un presidente A un diputado Que para ir a saludar a alguien Corra literalmente Y que corra y doble su rodilla Ante una persona que no es autoridad Que no es rico Que no es nadie en la sociedad en la que él vive Eso se vería un poco Que raro Este hombre joven, rico y poderoso Corrió y se inclinó ante Jesús Mostró un respeto Mostró una actitud Mostró una real necesidad De conocer a Dios Pero una de las cosas bien importantes Con este joven Con este hombre Con este rico Es que él tenía buenas intenciones Cuando vio a Jesús Y corrió a él Le expresa Una de sus buenas intenciones Que es heredar la vida eterna Los cristianos Los hombres Los seres humanos Tenemos la capacidad De tener buenas intenciones Porque ninguno en este lugar Se levanta en la mañana Ningún esposo Se levanta en la mañana Diciendo Hoy le voy a hacer la vida De cuadritos a mi mujer Hoy le voy a tirar la comida Hoy le voy a pegar Unas tres buenas patadas ¿Verdad que ningún hombre Se levanta con esas malas intenciones? Ninguna mujer se levanta Con malas intenciones Pensando Hoy le voy a salar la comida A mi marido Hoy le voy a responder Hoy le voy a gritar Para que aprenda Que yo también mando Ningún padre O madre Se levanta en una mañana Con las intenciones De decir O de hacer Hoy le voy a pegar A mi hijo Y cada vez que me hable ¡Pah! Le voy a pegar Le voy a decir Que no lo quiero Le voy a decir Que es una mala persona ¿Cómo normalmente Nos levantamos? ¿Y cómo somos las personas? ¿Tenemos qué? Buenas intenciones Hoy usted se levantó Y dijo Me voy a poner bien guapo Me voy a afeitar Las hermanas dijeron Me voy a poner bien guapa Mis mejores vestidos Me voy a echar mi achotío Me voy a echar todos mis menjurjes Me voy a poner muy guapa Muy hermoso Los hermanos Los patojos Dicen Me voy a poner bien Bien coqueto Porque tengo que ir A la casa del Señor Todos tenemos buenas intenciones Todos Generalmente los humanos Y generalmente los cristianos Tenemos buenas intenciones En lo espiritual ¿Cuántos queremos buscar más a Dios? Mire así somos ¿Cuántos? Nuestra intención Nuestra buena intención Es servirle más a Dios Ahí ¿Por qué me bajaron los amenes? No lo estoy poniendo a servir Solo le estoy diciendo Que son nuestras intenciones ¿Cuántos tenemos la buena intención De consagrar nuestra vida a Dios? ¿Verdad que sí? Todos tenemos buenas intenciones ¿Cuántos tienen la buena intención De invitar a almorzar a su pastor? Yo pensé que iba a bajar también el número Colosenses 3.2 Dice Pongan su mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Esas son generalmente nuestras buenas intenciones Este joven Este hombre Cuando vio que Jesús pasaba Iba de camino Salió corriendo Se hincó Se hincó Se postró Con una buena intención Pon atención Con una buena intención En el lugar correcto Y con la persona correcta ¿No le pasa a usted eso? Que usted tiene buenas intenciones Y usted va al lugar correcto Con la persona correcta ¿Cuántos de nosotros hemos tenido Buenas intenciones Y corremos al lugar secreto Con nuestro buen Dios Y le clamamos a nuestro Dios Y hay buenas intenciones En nuestro corazón En Marcos 10.18 Lea conmigo si es tan amable Marcos 10.18 Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Dios Los mandamientos sabes No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Mire que tipazo Era este joven Era un tipazo Era un buen cristiano Era un hombre Probo Cuando Jesucristo Le dice Que debe hacer Y le dice Tú debes cumplir Los mandamientos Este y este Y este Y este Y este Y este Y él le dice Señor Pero desde que yo era Un muchacho Yo lo he cumplido Todo En otras palabras Este hombre Le estaba diciendo Al Señor Mira Señor Yo no soy ladrón ¿Cuántos cristianos Sabemos acá Que no somos ladrones? Mire somos Como el hombre Rico Como este hombre En autoridad Como este muchacho Tampoco Le dijo al Señor En otras palabras Mira yo No he sido Adúltero Nunca he estado Con otra mujer Solamente con mi esposa Soy un hombre Probo Soy un hombre Moralmente Correcto Mucho menos Soy un asesino No he defraudado A nadie Honro a mis padres Tengo un excelente Testimonio Además Jesús También te quiero contar Que yo soy Emprendedor Las riquezas Que yo tengo Las he sabido Administrar He sabido Emprender Nuevos negocios Y toda la gran Riqueza Que yo tengo Es porque He aplicado La palabra O sea Yo tengo Un gran testimonio Jesús Un buen Emprendedor Soy una buena Persona Estoy tirado Aquí a tus pies Porque estoy Sediento de ti Con buenas Intenciones Soy moralmente Solvente ¿Cuántos somos Así esta mañana? Se hinca Y le dice Señor Pero lo que Tú me pides Desde que soy Niño Lo he hecho Todo el tiempo Pero yo quisiera Llamar su atención A un punto Cuando este muchacho Este hombre Llega y se Inca Ante Jesús Usted que yo sé Que es sábido Lector Yo sé Que usted Conoce Los diez Mandamientos ¿Por qué Jesús solo Le mencionó Seis? ¿Por qué Jesús Empieza Con los Mandamientos Que tienen Que ver Con las Relaciones Sociales? Porque vamos A separar Los diez Mandamientos Tienen muchos Detalles Vamos a Separarlos En dos Pues En el tercer Culto Los separé En tres Ahorita En dos Los diez Mandamientos Están Separados De dos Maneras Los primeros Cuatro Digamos Que tienen Que ver Con Dios Es una Relación Vertical Amar A Dios Por sobre Todas las Cosas No tener Otros Dioses Es decir No tener Ídolos No usar El nombre De Dios En vano Y apartar Un día Para estar Con él Que en el Tiempo En el que Fueron Escritos Los diez Mandamientos Era el Día Sábado Estos Cuatro Mandamientos Tienen Que ver Con Dios No tienen Que ver Con la Gente Pero Jesucristo Empieza Con el Hombre Rico Y le Dice No Matarás No Robarás No Adulterarás No Defraudarás No Darás Falso Testimonio No Codiciarás Eso Que tiene Que ver Con la Gente Cuando Este Hombre Llega Y Se Encuentra Con Jesús Él Moralmente En Sus Relaciones Es Solvente Cuántos de Nosotros En nuestras Relaciones Somos Solventes Como Cristianos Miren Los Cristianos Somos Tremendos Hombre Tenemos Nuestro Caló Cristiano Tenemos Nuestra Cultura Cristiana Aquí En la Iglesia Le Habla Un Hermano A usted Y le Dice Miren Hermano Será Que me Echa Una Manita Aquí Me Ayuda Con Esto Y Con Lo Otro Que es La Respuesta Que decimos Amén Hermano Amén Claro Que En Que le Ayudo Gloria a Dios Aleluya Pero Cuando Usted Está En la Empresa Llega El Jefe Y le Dice El Jefe Hágame Favor Hágame Este Reporte Lo Necesito Para Fin De Semana Necesito Que Use El Tiempo Que Tienen Que Usar Pero Me Entregue Este Reporte El Día Viernes A las 12 Del Medio Día Amén Señor Gerente Así Le Dice Amén Gerente Gloria a Dios Gerente Gloria a Dios Aleluya Si Señor Como Usted Mande Tenemos Una Cultura Aquí Relacional Y Tenemos Otra Cultura Allá Cuantos Tienen Algún Teléfono Inteligente Aunque Yo Aprendí Hace Un Tiempo Que Tenemos Stupid Phone Y Smartphone El Stupid Phone Es El Que No Es Smartphone El Frijolito Usted Tiene Un Teléfono Inteligente Y Usted Le Ve Un Avioncito Si Y Cuando Uno Viaja En Avión O Uno Quiere Que No Lo Molesten Uno Pone El Teléfono En Modo Que Avión Y Entonces No Le Entran Llamadas No Le Entran Mensajes No Le Entran Textos No Le Entran Correos Solamente Usted Puede Oír Su Música Ver Sus Fotos Escribir Algunos Mensajitos Ahí Algunas Notas Pero No Lo Puede Usar Como Teléfono Está En Modo De Avión Muchos De Nosotros Cuando Cruzamos La Puerta De Nuestra Iglesia Entramos A Modo Cristiano Aleluya Gloria A Dios Alabado Sea El Santo El Eterno Y Cuando Este Muchacho Se Hincó Ante Jesús Jesús Sabía Que Este Hombre Socialmente Cumplía Y Moralmente Era una Persona Correcta Aquí Tenemos Personas Hoy Incluyéndome Yo Que Moralmente Luchamos Por ser Correctos Moralmente Luchamos Por ser Los mejores Padres Los mejores Esposos Los mejores Cristianos Y cada Vez Que Entramos A un Ambiente Cristiano Entramos A Modo Evangélico Y Este Hombre Cuando Corrió A Jesucristo Corrió En Modo Judío Cumpliendo Toda La Ley Pero Jesús Entendía El Corazón De Este Muchacho De Este Hombre Entendía Que Ninguna Obra Que Nosotros Hagamos Jamás Impresionará A Dios No Importa Cuánto Usted Sirva Cuánto Usted Ofrende Ni 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 Siquiera Importa Cuánto Ore Ni Siquiera Importa Cuánto Usted De De Su Tiempo Para Usted Ganarse Su Salvación Porque La Salvación No Es Por Obras Usted No Puede Impresionar A Dios Con El Es Es Que Usted Y Yo Vamos Al Cielo Gracias A El Pero Hermanos Amados Este Encuentro Que Este Hombre Tuvo Con Jesús En El Verso 21 De Marcos 10 Este Encuentro Realmente Le Cambió La Oportunidad De Vida A Este Hombre Dice Marcos 10 21 Entonces Jesús Mirándole Le Amó Y le Dijo Una Cosa Te Falta Anda Vende Todo lo Que Tienes Y Dalo A Los Pobres Y Tendrás Tesoro En El Cielo Y Ven Sígueme Tomando Tu Cruz Yo Quiero Llamar Su Atención A Esta Escena Aquí Está El Hombre Poderoso Rico Y Joven Hincado Antre Jesús Quizá Genuinamente Diciéndole Estoy En Modo Judío Estoy En Modo De La Ley Que Tengo Que Hacer Señor Para Ganar La Vida Eterna Y Jesús Cuando Lo Ve Sabiendo Que Lo Quería Impresionar Sabiendo Que Era Un Hombre Moralmente Provo Pero Que Tenía La Necesidad De Tener Una Genuina Relación Con Dios Lo Primero Que Hace Jesús La Primera Cosa Que Él Hace Es Amarlo Cuando Vamos A Entender Amar La Iglesia Que Jesús Que Dios Es Un Dios De Amor No Sé Cómo Nos Crearon No Sé Cómo Nos Educaron A Muchos De Nosotros No Nos Dieron Un Abrazo De Niños A Muchos De Nosotros Los Que Nos Dieron Fueron Lo Que Nos Dieron Fue Palo Algunas Hijas Que Están Acá Que Ahora Son Madres O Quizá Abuelas El Padre En Vez De Darles Su Lugar Y Respetarlas Las Daño Y Pensamos Nosotros Que Dios Es Un Dios Que Está Con Un Rayo En La Mano Esperando En Que Momento Te Equivocas En Que Momento Me Quieres Engañar Tú Me Quieres Engañar Pero Cristo Se Hizo Un Niño Vivió Una Vida Pura Y Se Entregó En La Cruz Por Amor Él Nos Ama No Importa Nuestra Situación No Importaba La Situación De Este Joven Rico Él Amó A Este Hombre Está Conmigo Iglesia Dice Efesios 2 3 Entre Los Cuales También Todos Nosotros Vivimos En Otro Tiempo En Los Deseos De Nuestra Carne Haciendo La Voluntad De La Carne Y De Los Pensamientos Y Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Lo Mismo Que Los Demás Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Su Grande Amor Con Que Nos Amó Aún Estando Nosotros Muertos En Pecado Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Sois Salvos A Nosotros Puede Hacer Que Tengamos Todo Que Vivamos Bien Mire Nosotros Somos Somos Personas Prósperas No Nos Falta Nada Si Yo Hiciera Una Encuesta Ahorita Rapidita Quien No Ha Comido Esta Semana No Nadie Va Levantar La Mano De Hecho Empezando Por El Pastor Muchos Necesitamos Dejar De Comer Un Poco Dios Ha Sido Bueno Por Su Amor Si La Letra Fuera Muerta Quien De Nosotros Merece Comer Quien De Nosotros Merece Vivir Es El Amor De Dios Es Su Amor Es Su Inmensa Gracia Para Nosotros Es Por Eso Que Estamos Aquí Por Su Amor Y Por Ese Amor Que El Señor Tenía Para Este Hombre Y Que Tenía Para Nosotros El Señor Le Dijo Una Cosa Una Cosa Te Falta Pongamos Atención Posiblemente Seamos Buenos Cristianos Posiblemente Sirvamos Al Señor Posiblemente Demos Posiblemente Ofrendemos Posiblemente Estemos Involucrados Posiblemente Tengamos La Cultura Cristiana Al Igual Que Este Hombre Venía Con Él El Equipaje De Cristiano O De Judío En Su Tiempo Quizá Nosotros Hoy Amada Iglesia Estamos Viviendo Una Cultura Cristiana Estamos Teniendo Buenas Relaciones Estamos Sabiendo Llevar La Fiesta En Paz Y Moralmente Somos Personas Correctas Pero Jesucristo Enfrenta A Este Hombre Y Le Dice Una Cosa Te Falta Quiero Llamar Su Atención A Que Todos Quieren Algo De Nosotros Todos Quieren Algo De Nosotros Todos Por Ejemplo Las Esposas Generalmente Entre Muchas Cosas Reclaman Romance Ay Mi Amor Es Que Ya No Eres Tan Romántico Como Antes Las Mujeres Quisieran Que Usted Les Abriera La Puerta Del Carro Las Subiera Casi Cargadas Les Llevara Un Ramo De Rosas Y Que Usted Les Cantara Y Que Usted Les Dijera Un Poema Y Las Mujeres Quieren Sentirse Tan Románticas Y Que Ellas Son Aquí Y Que Ellas Son Allá Y Siempre Las Mujeres Están Pidiendo Romance Los Esposos Siempre Están Pidiendo Honra No Lo Que Pasa Es Que Cuando Estábamos En La Reunión Como Me Hablaste Es Que Como Me Gritaste De Una Vez No Te Acordas Que Soy Tu Marido Pues No Te Acordas Que Yo Soy El Rey De La Casa Pues Como Menos Tienen Hermanos Que Nadie Dijo Amén Los Hijos Los Hijos Reclaman Tiempo Yo No Sé Sus Hijos Pero Los Hijos De Esta Generación Ya Se Les Metió Y Ellos Están Claros Que Lo Que Quieren Es Tiempo No Tanto Regalos Tiempo Y Ahí Están Los Patojos Papito Y Cuando Jugamos Papito Y Cuando Vamos Aquí Papito Y Cuando Hacemos Aquello Papito Esto Papito Lo Otro Los Hijos Están Siempre Pidiendo Algo Y Generalmente Es Tiempo Los Padres Los Padre O Madre Obediencia Mira Patojita Es Cierto Que Tienes 21 Años Hasta Novio Tienes Pero En Esta Casa Se Entra Tal Hora Porque Todavía Vida Con Mi Techo Así Que Si Te Gusta Que Bueno Y Si No Chao Chao Adiós Los Padres Pedimos Obediencia Los Mandatarios Piden Piden Impuestos Verdad Y Los Cristianos Los Pagamos Verdad Los Pagamos Que Lo Hacen Ellos Eso Dios Los Juzgará Un Día Usted Delos Porque Dios Le Dará Su Bendición A Usted Pero Los Mandatarios Nos Piden Impuestos Impuestos Para Esto Impuestos Para Lo Otro Para Su Casa En El Puerto Para Su Casa En Juan Gaviota Para Todo Que Nos Piden Los Políticos Que Nos Piden Los Políticos Votos Mire Hermano Yo voy A aprovechar Voy a hacer Un Paréntesis No Puedo Evitarlo Cómo Es Posible Que Un Cristiano Que Ya Tiene La Palabra De Dios En Su Corazón Tenga Todavía El Estilo De Vida De Deme 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 Y vendiendo A nuestro País Por una Lámina Cristianos Por una Bolsita De Charaditas Eso 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 no Eso no puede Ser Usted Tiene Que Razonar Su Voto Porque El Destino De Nuestro País Está En Sus Manos Nada De Que Nulo Pídale Empezó Empezó Estar Como Leones Pero Votamos Como Burros Dios Mío Los Padres Piden Obediencia Los Esposos Piden Honra Las Esposas Piden Romance Los Niños Piden Tiempo Los Políticos Nos Piden Su Voto Todos Nos Piden Algo Y Siempre Quieren Lo Mejor Pero Cristo Estaba Aquí Con El Hombre El Rico El Poderoso El Joven Y No Le Pide Una Cosa Le Pide Su Ser Entero El Político Quiere Un Voto Quiere Que Cuando Usted Vaya A La Cabinita Marque Sobre Su Símbolo Y Después Se Olvida De Usted Pero Cristo Le Pedía A Este Hombre Como Le Pide A Usted Y Me Pide A Mí Nuestra Rendición Total Esa Era La Cosa Por eso Jesús Le Dice Una Cosa Te Falta Te Llevas Bien Con La Gente Tienes Buen Testimonio Pero Yo Te Quiero Todo Para Mí Déjalo Todo Vende Todo Manda Tu Vida Anterior A Otro Lado Y Sígueme Oh Hermano Siempre Que Yo Hablo De Esto Siempre Mi Corazón Se Pone Rápido ¿Por qué? Porque Yo sé Que En Las Sillas Hay Muchas Personas Que Han Sido Llamadas Y Que Dios Les Ha Dicho Déjalo Todo Ven Conmigo Sígueme Y Yo Te Voy A Sostener Y No Hemos Tenido El Carácter Para Decirles Si Dios Aquí Estoy No se Trata De Dinero Se Trata De Rendición Porque El Ejemplo De La Biblia Ciertamente Muestra El Dinero Pero Que De La Comodidad Que De Morir A Uno Mismo Se Lo Digo Yo En Mi Experiencia En La Medida Que Más Muero Ante Mi Dios Más Mi Dios Me Bendice Este Hombre Cumplía Todos Los Mandamientos Racionales Pero No Los Devocionales Ante Su Dios Cristo Quiere Todo Por Eso Le Dice Vende Todo Lo Que Tienes Dáselo A Los Pobres Y Miren Mano Que Privilegio Y Ven Y Sígueme Tomando Tu Cruz Hoy Nos Llenamos La Boca Diciendo Algunos Pastores Algunos Predicadores Es que Allá andan Predicando De la Prosperidad Y Es Cierto Allá andan Algunas Iglesias Que Solo Hablan De Plata Y Miren Nos Han Dañado Porque Ahora El Cristiano Que No Tiene Plata Y Que No Se Viste Bien No Es Un Cristiano Los Pastores En El Medio De Pastores Si El Pastor X Casa No No Es Próspero Algo Está Mal Pero Usted Cree Que Eso Solo Era De Aquí Es De Aquí De Este Tiempo Porque Cree Que El Hombre Rico Salió Corriendo Porque También Él Quería Ser Un Cristiano Próspero En Ese Contexto Pero La Biblia Dice El Miércoles No Se Puede Servir A Dos Señores O Se Sirve A Dios O Se Sirve A Las Riquezas Son Malas Las Riquezas Pregunto No Pero Dígamelo Como Que Lo Cree Son Malas Las Riquezas Pero Pueden Ser No Son Malas Pero Pueden Ser Una Cosa Te Falta Ven Sígueme Tomando Tu Cruz Una Cosa Cosa Te Falta Muere A Ti Mismo Ríndete Deja Que Yo Te Gane Deja Que Yo Te Dirija Deja Que Yo Te Diga Por Donde Tienes Que Ir Porque No Es La Riqueza No Es El Esplendor Sino Es Mi Voluntad En Tu Vida No Se Trata Amado Hermano De Quien Aparentamos Ser Le Decía Yo Que Hoy Los Pastores Tienen Que Tienen Que Comer En Ciertos Lugares Tienen Que Vestir Cierta Ropa Aquí En Guatemala Ya Un Pastor Así Como Yo No Podría Comer Al Mercado Eso Sería Defraudarlo A Usted Humigarlo A Usted Eso Cree La Gente Por Cierto El Martes La Lombriz Del Caldo De Gaína Por 15 Días Había Estaba Así Entonces Me fui A tomar Un Caldito Ahí Al Mercado No Eso Fue Miércoles Pero El Martes Anduvimos Corriendo Con Mi Esposa Viendo Detalles Por Lo Del Culto De Este Próximo Domingo Y Como A las Tres Y Media No Habíamos Almorzado Y Veníamos Para Acá Y Yo No Sé Usted Sabe Que Aquí Enfrente Valga La Publicidad Está La Casa Del Chuco Sabe Un Chuco Es Un Chuco No Es Un Hot Dog Dirán Pero A lo Chapin Verdad Así Con Diesel Y Tierrita Para Que Se Le Sienta El Sabor Aquí Enfrente Hay Una Casa De Chuco Se Los Aconsejo Usted Si Usted Quiere Comer Chuco Bien Chuco Ahí Están Y Nos Fuimos Con Mi Esposa Y El Arquitecto Rosales Nos Fuimos A Meter Y Cuando Entramos Estaba Un Hermano De La Iglesia Echándose Un Chuco También Y Cuando Yo Entré El Hermano Se Cae Pastor Y Usted Que Está Haciendo Aquí Y Que Pues Es Bar Aquí Pecado Que Yo A Comerme Un Chuco Igual Que Usted Y Usted Viene Aquí Entonces Nos Han Puesto Una Etiqueta Nos Han Puesto Una Idea Amados Hermanos El Cristianismo No Se Trata De Plata El Cristianismo No Se Trata De Estatus El Cristianismo No Se Trata De Cuanto Tengo Que Mejor Casa Tengo Que Mejor Carro Tengo Que Mejor Trabajo Tengo El Cristianismo Se Trata De Rendición A Jesucristo Una Cosa Te Falta Ríndete Vendiendo Todo Ríndete Dejando Tu Vida A un Lado Ríndete Haciendo Mi Voluntad Y No La Tuya Y Ven Y Sígueme Que Privilegio Tan Grande Perdió Este Hombre Andar Con El Rey De Reyes Con Él Ven Y Sígueme A A A veces No Nos Damos Cuenta De Ese Ven Y Sígueme Porque Estamos Empantanados En Nuestras Decisiones En Nuestros Criterios En Nuestros Gustos Cuantos Ministerios Poderosos Están En Una Silla Porque Es Más Importante Ir A Vender Tacos Porque Es Más Importante Atender Una Empresa Porque Es Más Importante Atender Una Familia Algunos Dicen Para Que Vino El Pastor El Cristianismo Se Trata De Rendición No De Dejar A Un Lado La Familia No De Tirar Una Empresa Sino De Poner Primero A Dios Dice Mateo 16 24 Entonces Jesús Dijo A Sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mi Niegue Se A Si Mismo Tome Su Cruz Tome Su Cruz Y Sígame Marcos 10 22 Pero Él Este Joven Rico Afligido Por Esta Palabra Se Fue Triste Porque Tenía Tenía Muchas Posesiones Entonces Jesús Mirando Alrededor Dijo A Sus Disípulos Cuán Difícilmente Entrará En el Reino De Los Cielos En el Reino De Dios Los Que Tienen Riquezas Sabe Que Lo Interesante De Esta Historia Es Que Si Usted Sigue Leyendo Los Versículos Hay Marcos 10 Después De Que Empieza A Decir Jesús Porque Los Disípulos Le Dicen Ala Este Rico Está Duro Y Jesús Le Dice Bueno Es Más Fácil Que Entre Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Que Un Rico Pero Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Dice Jesús Es Posible Para Dios Y Entonces Los Disípulos Le Dicen Ay Entonces Nosotros Los Que Hemos Dejado Cosas Con Nosotros Que Y Cómo Le Responde Jesús Ahí Al Ciento Por Uno Mucha Así Les Voy A Dar O Sea Que Este Joven Rico Si Hubiera Seguido A Jesús Hubiera Sido Más Rico No Necesariamente Lo Material Pero Su Vida Hubiera Sido Una Vida Esplendorosa Imagínese Este Joven Rico Allá En Su Gran Palacio En Su Gran Casa Por Favor Imagínese Sentado En La Mesa Con Todas Las Viandas Con Un Pavo Con Todos Los Vinos Con Todas Las Servidumbre Sentado Sabiendo Que Su Voluntad Que La Voluntad De Dios Para Él Era Andar Proclamando El Evangelio Ese Era Su Propósito Esa La Voluntad Y Ahora Estaba Así Con Todas las Riquezas Pero Sin Paz Yo Conozco Gente Con Mucha Plata Son Felices La Plata No Es Un Determinante Para Ser Feliz Y Conozco Gente Con Mucha Plata Que También Son Muy Felices Porque Realmente Se Han Rendido Al Señor Quiero Cantar Una Canción Quiero Concluir Con Este Encuentro Con Jesús Le Trajo Al Hombre Una Verdad Él Venía Con Todo Su Bagaje Moral Y Socialmente Correcto Delante De Dios Y Se Postró Y El Señor Le Dijo Está Bien Miren Ningún Disípulo Codió A Jesús Cuando Él Dijo Esto Lo He Cumplido Desde Mi Juventud Ningún Disípulo Codió A Jesús Dijo Ah Que Cazaquero Mira Es El Mimo Jesús Que Lo Sabe Todo Cuando El Joven Dijo Lo He Cumplido Todo Desde Mi Juventud El Mimo Jesús No Le Dijo No Eres Mentiroso O sea Que Si lo Había Cumplido Pero Jesús Lo Amó Y Le Dice Una Cosa Una Cosa Te Hace Falta Ríndete Ríndete A mí Sígueme Excelente Tus Relaciones Verticales Con la Gente Pero Yo Te Necesito A Ti En Una Relación Horizontal Con la Gente Vertical Conmigo Mientras Yo Buscaba El Rostro Del Señor Me acordé De esta Canción Quiero Quiero Que usted Medite La Letra Medite La Como Parte De De La Palabra Que Dios Está Traiendo Para Usted Y Para Mí Hoy Moralmente Podemos Estar Bien Pero Necesitamos Una Cosa Y Es Rendirnos Totalmente Delante De Por Favor Ya No Quiero Luchar Ya No Quiero Pelear Hago A un Lado Las Armas En Las Que Confiaba Y Te Dejo Galar Me Ha Vencido Tu Amor Y Tu Buen Corazón Corazón He Venido A Tus Pies Y Decirte Te Doy El Control Por Vengo Vengo Hasta La Cruz A Rendirme Si Quieres Hoy Recibirme Vengo A Caer A Tus Pies Y A Decirte Por Siempre Eres Tú Mi Señor Hoy Te Entrego Las Riendas De Mi Corazón Me Canse De Pelear Y Tu Amor Evitar Me Di Cuenta Que Pierdo Si Gano Esta Lucha Contra La Ver Hasta Aquí Me Alcanzó Mi Obstinada Razón He Borrado La Raya Que Me Separaba De Tu Bendición Vengo Vengo Hasta La Cruz A Rendirme Si Quieres Hoy Recibirme Vengo A Caer A Tus Pies Y A Decirte Por Siempre Eres Tú Mi Sueño Hoy Te Entrego Las Riendas Vengo Vengo Hasta La Cruz A Rendirme Si Quieres Hoy Recibirme Vengo A Caer A Tus Pies Y A Decirte Por Siempre Eres Tú Mi Señor Hoy Te Entrego Las Riendas De Mi Corazón De Mi Corazón De Mi Corazón Amén Se Acuerda Cómo Empezó La Palabra Buenas Intenciones Buenas Intenciones En el Lugar Correcto Con La Persona Correcta Estamos Llenos De Buenas Intenciones Seguro Usted Tiene Buenas Intenciones De Ser Una Buena Persona Y Está En El Lugar Correcto Delante De La Persona Correcta Pero No Basta Una Buena Intención Este Muchacho Afligido De corazón Se fue Y buscó Su camino Qué triste Vida No se pone De pie Si es tan Amable Tenemos Un Buen Tiempo Yo le pedí Al Señor Ayer Que esta Palabra Pudiera Tocar Nuestro Corazón Yo le Puedo Asegurar Que Cuando Usted Se Rinda Totalmente A Dios Ese Marido Bandido Dios Lo Va A Transformar Que Cuando Usted Se Rinda A Dios Esa Mujer Que Parece Una Enviada Del Infierno Dios La Va A Cambiar Esos Hijos Que Pareciera Que No Tendrán Futuro En Dios Serán Transformados En la Medida Que Usted Se Rinde A Dios Dios Se Encargará De Usted El Encuentro De Este Hombre Con Jesús Fue La Oportunidad De Su Vida Para Caminar Con Dios Tomado De Su Mano